hola seguidores de mi canal yo soy marina les hablo desde argentina y hoy estoy con mi nieto salvador porque yo voy a reseñar un perfume para mujeres y salvador va a reseñar un perfume para hombres vamos a empezar con el likes de humor de natura que en otros países se llama cumplidas de humor natural tiene esta costumbre de cambiarle los nombres es un eau de toilette pero que tiene una muy buena aplicación este perfume es dulce afrutado amaderado avainillado tiene un olor a nueces bastante pronunciado y es algo atalcado pertenece a la familia floral frutal gourmand o sea es dulce fue lanzado en el 2018 tiene como notas de salida moras unas moras muy dulces que van a notarse durante todo el perfume no sólo en su aparición después tiene frambuesas tiene pimienta rosa lo que le va a dar un toque un poquitito picantito y mandarinas lo que le va a dar un toque cítico en el corazón tiene avellanas orquídeas negras y esas orquídeas negras y las siento muy mezcladas con las notas dulces heliotropo jazmín y ámbar madera de ámbar amber bull le ponen ello pero es madera de ámbar este perfume sierra y eso es lo que más me gusta de este perfume sierra con praliné vainilla y cumarina recuerden que la cumarina es una una nota que ya la están haciendo de laboratorio porque se puede extraer de las plantas pero la cumarina huele como a pasto recién cortado como a tabaco rubio como a con algo de vainilla le da un un poco de toque o un poco no va bastante toque oriental a los perfumes y está siendo usada casi por el 90 por ciento de los perfumistas y de los perfumes de diseño esto tiene entonces en su cierre cumarina y maltol que es otro ingrediente que también es usado en la industria alimentaria para dar dulzor a los platos tiene después sándalo y madera de ámbar cedro y pachumi más al mezcle entonces esto es un perfume dulce donde sus moras dulces van a aparecer y va a secar aún más dulce todavía pero vamos a sentir bien el praliné con las flores y las frambuesas más o menos en mi piel de una duración de seis horas pero puede durar más en la piel de ustedes yo diría que este perfume es un primo podría ser primos de britney spears del original de britney spears ya que les voy a dejar la botellita o termina de fantasy de britney spears porque son muy parecidos pero sólo en su arranque sólo en su salida luego cuando este perfume desarrolla va a ser más maduro va a ser un perfume más intenso más floral que los de britney que les estoy diciendo este perfume es un perfume que huele a caro que tiene un cuerpo ligeramente licoroso pero que huele a perfume caro es realmente un perfume que merece una oportunidad porque al principio yo dije no me va a quedar en piel bueno me pasó algo como con la alegría que esto es para todo tipo de edades para cualquier ocasión no necesariamente para una ocasión especial pero se siente dulce no es así sábado bien dulce muy bien y ahora yo les voy a leer porque salvador hizo reseñar este perfume ahí está la cámara salvador mostrarlo a la cámara que se llama omen essence yo ya les he hablado de él pero hoy él quería darles esto también es de natura quería darles en su opinión este perfume apareció en el 2016 es un perfume amaderado se huele la madera sí vamos a aplicarlo tiene un arranque totalmente cítrico porque qué tiene este perfume qué tiene este perfume limas y bergamotas limas y bergamotas como les decía en sus notas de arranque tiene jengibre le gusta mucho ese perfume en su corazón tiene cardamomo tiene pimientas negras tiene violetas y tiene también canela y cilantro o sea bastantes especies en su ciudad es dulce pero a su vez es fresco es cítrico por la bergamota y porque tiene lima ácida siempre le gustan los perfumes que arrancan muy cítricos y la verdad que también le gustan descubrimos ahora los que son amaderados porque eso fue lo primero que él me dijo mostrarlo a la cámara que este perfume le olía a mandarinas y a madera si con la mandarina tiene tiene el olor tiene el olor como cítrico le hace olor al perfume al perfume muy bien en su corazón tiene cardamomo pimienta negra violeta y canela y cilantro o sea también tiene varias especies y en su fondo tiene una nota que es hecha por laboratorio que se llama iso e super que le da una un toque leñoso es una molécula que se hace en laboratorio y eso tiene en su cierre con ámbar también cedro madera de cachemira bueno una fragancia que es especial una fragancia hay pachuli tiene también muy especial muy especial que huele arranca como a frutas luego se transforma en una fragancia leñosa amaderada claro y también frescosa y fresca 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 muy fresca es fresca y es aromática porque tiene muchas especies el cardamomo y esas otras especies que tiene lo hacen si y el picante lo hace sentir a olor al perfume es como si fuera un poquito picante si bien eso lo hace el cardamomo eso es como lo batir el perfume y parece olor a picante claro él está diciendo que después que uno lo aplica se siente algo de olor picante y es porque porque este perfume tiene tiene por supuesto el jengibre que lo va a hacer picante tiene cardamomo y bueno como no lo va a sentir picante tiene que sentirlo picante luego en su cierre queda el pachuli y es para un hombre muy especial vos lo usarías de día o de noche este perfume mira yo me pongo mis perfumes de día a él se los pone de día sus perfumes entonces este perfume se lo pondría de día eso es la opinión de un niño y bueno mi esposo se lo pone para ir al colegio a dar clases desde la mañana a la noche y esto le dura dura bastante en piel es un perfume fuerte bastante importante que yo ya les había reseñado antes pero quería que hoy Salvador les diera su opinión y espero que les haya servido porque la opinión de un niño siempre es una opinión sincera espero que me den un like si les gustó este vídeo y se suscriban al canal para participar en el sorteo de un perfume coherente cuando lleguemos a los 1500 suscriptores y luego de otros cuando lleguemos a los 2000 venimos prontito con una nueva idea bye 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 bye